Hola Yasmín, te queremos mandar desde la región de Tadonacapa, desde aquí desde Papantla, que tú ya nos conoces, nos has visitado varias veces como amiga, como regidora, como diputada local, como diputada federal, te conocemos cuando fuiste alcaldesa y sobre todo diputada federal, pero hoy en este proyecto como candidata a senadora te queremos desear todo lo mejor, te queremos desde Papantla, tu amiga Norma Jovita García García, es regidora y como presidenta del grupo de mujeres Abrieto Brecha, queremos decirte que estamos contigo, ¿por qué estamos contigo Yasmín? Porque eres veracruzana, porque eres una mujer de lucha, eres una mujer entregada, eres una mujer de retos, de compromisos, pero sobre todo de acuerdos y no dudo que las mujeres hoy en Veracruz estamos decididas en votar por una mujer como tú, porque lo vuelvo a repetir como veracruzana has puesto muy en alto el nombre de las mujeres y no dudamos que en el Senado tu voz va a ser nuestra voz, tu voz en el Senado va a ser el respaldo que hoy las mujeres necesitamos en Veracruz.